Ya, ya, bien Out Bien, muy buen chico Out, sit Muy bien, tarde Muy bien Out, relax Muy bien, tarde Out Juntos 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 Out Juntos Juntos Muy bien Bien Out Juntos Bien Bien, quieto Juntos 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 A la O O A la Juntos Juntos D Juntos ¡Lads! csbeخ ¡Muy ben! ¡Uau zsbeeeen! ¡Bravo! ¡Au zsbeen! Csht ¿Ya? Ya, bueno, pero ahora hago otro.